Deslizarme de a poquito por el ruedo de tu falda Es el sueño que quisiera realizar Y no me dejas regalame una mañana Yo te sirvo de almohada Postúlame a tu cama y habrá fiesta Tienes lo que necesito Padeciendo estoy de ganas Quiero comerte como la fiera sorpresa Sin dejarnos en la piel una pulgada Y saborearnos como dulce preferido Hasta perder el sentido Oh, 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 moviendo de a poquito Mi vida a tu interior Robarte los temidos Con el corazón Con el corazón Ay, entiérrame en tu diente Haz que en mi llueva hoy Tómame de un sonrito Si quieres mi flora Y moviéndome a poquito Mi vida a tu interior Robarte los temidos Con el corazón Con el corazón Con el corazón Tienes lo que necesito Tienes lo que necesito Padeciendo estoy de ganas Quiero comerte como la fiera sorpresa Sin dejarnos en la piel una pulgada Sin dejarnos en la piel una pulgada Y saborearnos como dulce preferido Hasta perder el sentido Oh, 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 moviendo de a poquito Mi vida a tu interior Robarte los temidos Con el corazón Ay, entiérrame en tu diente Haz que en mi llueva hoy Tómame de un sorbito Si quieres mi flora Y moviéndome a poquito Mi vida a tu interior Robarte los temidos Con el corazón Con el corazón ¿Cuántas días tengo? Vida por tu amor Y comerte a besos Sin descanso hoy ¿Cuántas días quiero? En ti realizar Con tus murallas Si estás sin parar Moviendo de a poquito Mi vida a tu interior Robarte los temidos Con el corazón Ay, entiérrame en tu diente Haz que en mi llueva hoy Tómame de un sorbito Si quieres mi flora Y moviéndome a poquito Mi vida a tu interior Robarte los temidos Con el corazón